El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, garantizó que protegerá los derechos laborales de los trabajadores, pero también actuará en contra de los funcionarios de la administración anterior que, abusando de su poder, falsificaron documentos para ampliar su permanencia de manera ilegal. Explicó que debido al litigio mediante el cual tuvo que pelear su triunfo en los tribunales electorales, los cuales refrendaron su victoria un día antes de la toma de posesión el pasado 15 de septiembre, no se realizó un proceso de entrega-recepción adecuado. Por ello, realizan una autoría para conocer el estado de las finanzas públicas y detectaron que la administración anterior despidió de manera irresponsable y dolosa a 290 empleados de áreas prioritarias como Limpia, con el objetivo de dejarse en servicio a la ciudadanía, como castigo por haber votado contra su reelección. En contraste, amplió la permanencia de 73 empleados de confianza, entre los que se encuentran directores, coordinadores y jefes de departamento, de los cuales se sabe que varios fungieron como operadores de campaña durante el pasado proceso electoral. El presidente municipal, Miguel Varela, adelantó que ya se presentó una denuncia por presunto abuso de autoridad y falsificación de documentos en contra de diversos servidores públicos de la administración anterior, pues fue indebida su contratación con fecha posterior al término de su encargo el 14 de septiembre. En contraste, el alcalde de Zacatecas Capital, Miguel Varela, criticó la falta de respaldo hacia los trabajadores despedidos injustamente el pasado 14 de septiembre. Varela subrayó la importancia de proteger los derechos laborales y garantizar justicia para aquellos que dependen de su trabajo para sustentar a sus familias. Varela Pinedo advirtió que tampoco permitirá que se quiera politizar el tema laboral del ayuntamiento. Otra causa justa, dijo, sería defender a los 290 empleados que despidió la administración anterior en perjuicio del bienestar de sus familias. El alcalde garantizó que luchará por los derechos laborales de los empleados que sí merecen trabajar en el ayuntamiento capitalino, pero no tolerará ni permitirá que sigan los abusos y excesos. Agregó que esta semana iniciará una reorganización administrativa, pues su obligación no solo es respetar los derechos de los trabajadores, sino garantizar los servicios a la ciudadanía, los cuales no se han detenido a pesar de la falta de recursos materiales y humanos. Gracias.